La Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero celebrará el Día de los Patrimonios conmemorando la historia ferroviaria local. El sábado 25 de mayo, la Casa Estación, que cumple 100 años, abrirá sus puertas con recorridos guiados y una ambientación histórica especial. Carlos Muñoz, gerente de la Corporación, enfatizó, para nosotros es una fecha por lo demás significativa, coincide con la conmemoración de los 100 años de esta Casa Estación que marca un hito en el devenir de nuestra comuna, a propósito de la llegada del tren. La invitación es a que nos acompañen, junto a su familia venga a conocer un poco más de nuestra historia, este lugar especial, desde donde la Corporación realiza su gestión y sus acciones. Les van a estar esperando con sorpresas y mucha información que seguramente para usted va a ser interesante. Las visitas guiadas se ofrecerán en 5 horarios, 11, 12, 1, 3 y 4, sin necesidad de inscripción previa. Miji Tsukamoto, encargada de turismo, describió, la Casa Estación abrirá sus puertas especialmente para la comunidad, para que vecinos y turistas tengan la oportunidad de conocer, evocar el pasado ferroviario con un guiado. Nuestras guías caracterizadas los llevarán a transitar por los diferentes espacios, identificando sus diferentes funcionalidades, se muestra al público el primer piso tanto exterior como interior, el segundo piso por la entrada posterior principal de la época del tren y finaliza en la tornamesa donde daba vuelta el tren. La celebración también incluirá la actuación de un chinchinero y un organillero a las 3 de la tarde y 30, ofreciendo música tradicional chilena y creando un ambiente festivo y nostálgico. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.